¡Hola chavales y padres del siglo XXI! Soy Miguel de Cervantes. Nazco el 29 de septiembre de 1547 y... Tengo seis hermanos y mi padre era un hijo de Cervantes. En 1566 me mudo a Madrid y con 20 años publico mi primer poema. A los 18 años tengo que ir a Italia a cualquier idioma donde me gustan las serpientes y los alcohólicos. Poco después me alusté como soldado en 1571. Luché en la batalla de Le Panto contra el Grupo y traí contra los cielos. A parte de Quijote, que trata de don Alonso Fijana que lleva a los dos como Sancho Panta, tengo más obras como La Palatea. El final de mi carrera como escritor es cuando fallezco por 68 años en Madrid. Y mi gran colega William Shakespeare también. Y por eso el 23 de abril se celebra el Día del Hijo.